Sí, una gran carrera, por supuesto que la quería ganar, por supuesto que la quería ganar y me voy con alguna... pero sé que dejé todo, más allá de que ese movimiento de más, que se me corre el auto pero es para contrarrestar por ahí, que era el fuerte de Matías ahí. Y bueno, esta vez los peicanos me ayudaron y me voy muy contento, muy contento, ojalá, mientras sigamos así vamos a seguir teniendo la chance con el auto de ganar. ¿Sí tuviste un momento y un gran momento donde pensaste la carrera ya es mía? O sea, lo vi que de repente me fui mucho. Le preguntamos por lo que vimos desde abajo, ¿no? Claro, de repente me fui mucho, pasó con el segundo relanzamiento, pero bueno, en el tercero yo quiero correr y él lo tengo cerca, quizás hubiese pasado lo mismo porque después él, cuando me pasa se me va un cachito y después yo vuelvo enseguida al ataque, lo que indica que a lo mejor si no me pasaba, pasaba lo mismo y creo que sí, pero bueno, no se puede, hay que ver lo que pasó, no lo que podría haber pasado.